¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, viciosos de madre? Bueno, en esta oportunidad, apertura o reclamando el cristal festejo que nos dio el tío Cabán ¡El cristal navideño! Lo vamos a llamar así, en las cuales el día... A ver, acá nos dice que nos dio el día 24 de diciembre En las cuales es un cristal, viciosos, es un cristal de... bueno, de 7 estrellas ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Vale! ¡Entero! Según... ah, ya, acá es según este... de Cierre Rompetrono, Faragón Eh, no, entonces... wow Bueno, yo soy valiente, pues vicioso, porque creo que es este cristal La verdad está bien Me gusta este cristal Bueno, no hice este video para el día 24 para el 25 Ustedes saben que ya no estoy haciendo mucho contenido de Marvel Por... tiempo, trabajo y muchas cosas que estén ahorita ahí en la cabeza Y en las cuales no me da tiempo Pero voy a hacer un poquito... De hacer contenido, pero ya sería apertura Como lo dije hace anteriores videos, ¿no? Si quieren que te haga apertura de cristales Inbox, Instra, Discord, Facebook A ver, es que Nico Una apertura para que el canal continúe poco a poco Ya que muchos me han preguntado en el grupo de Marvel ¿Dónde está el vicioso Nico? El dios de las aperturas Aquí estoy Estoy bien, de salud Así que... bueno, bueno Empecemos Oh, qué vicioso Estaba pensando en el canal de Marvel No sé, aparte del juego Otra cosa que puedo hacer No sé, reaccionar al video No sé, ustedes pueden comentar ¿Sabes qué, Nico? Hace esta cosa Puede hacer este contenido Hace este juego No sé Ahí yo quiero más o menos ver ¿Ya? Opciones Bueno Reclamado este cristal Claro que sí Me voy por este cristal No, no me dejas... No, ¿qué? Confirmar ¿Qué? Eh... ¿Qué me está acá? Vicioso Mira, no me dejas reclamar el otro Por... No No Porque tengo que completar el acto 8, capítulo 3 Y sube a rango... Rango 3, 2 Personajes de 7 estrellas Wow La verdad Yo pensé que era por level No, por nivel Eh... Bueno Me voy acá De echado Nada más Pero sí completo Completo un 7 estrellas Ala, qué loco, ¿ah? Se pasó el tío Cabana Bueno Bueno No va a ser el acto 8, capítulo La verdad No tengo tiempo Entonces reclamo esto acá Está emoción No sabes qué Wow Bueno Ya está hecho, ¿ok? Bueno Vamos A ver Eh... Tengo un cristal de 7 estrellas Y un cristal Del abismo Ah, ah Bueno Es el acto del... Del abismo Vale, 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 vale ¿Y de qué años son estos? Mmm... Interesante Ok A ver ¿Qué clase me gustaría? Eh... Creo que... Cósmico ya tengo Creo que sería... Científico No, me voy acá Me voy con clase Místico Sí, sí, místico Porque ya tengo a Hércules Tengo unos personajes No, aunque científico era, ¿no? Bueno Ya está hecho Ok Ok Vamos con el cristal Ah, este cristal es banquete También Estoy desactualizado No tengo muchos Muchas esquirlas Digo, muchas runas Ah, la verdad Estoy ahorita un poco Le digo No tengo alianza Nada Vale, vale Vamos Primero vamos a abrir cristal acá Este... Que nos dio tío Cabana ¿Dónde está? Este no Este cristal, ¿no? Que está el nexo del abismo Ok A ver ¿Qué personaje tengo para que me salga acá? Ok Ah Axel Uy, bien Está bien, está bien Me gusta, me gusta Ok Ahí vamos a abrir Tío Cabana Después de tiempo que no me apertura Por favor Algo bueno Un personaje Top Señor Que suerte tienen algunos Bueno Bueno Ok No, no, no manches Jotomanches Wiken ya lo tengo A la bruja también Me han dicho que Jorna Es bueno Pero me voy por Axel Iman Tío Cabana Al fin algo bueno No lo tengo El 6, claro Lo voy a dar a pelear A rango 3 Aunque me falta Rural No juego arena Nada Ni siquiera tengo alianza Bueno, bueno Axel Iman me gusta Pero más que bueno Ahora sí vamos Con el cristal Este De 7 estrellas Ok Guau Tío Cabana ¿Qué? No Tengo que tener 15.000 No Pipipipipi No 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 Si Lo había olvidado No es 10.000 Es 15.000 A la que lanza Que lanza Me había olvidado Bueno Entonces voy a abrir El cristal Que está acá Que la verdad Nos regaló El tío Cabana No se come Pero Este cristal Nexo De 6 estrellas No Bueno Vamos a ver acá De A ver Si Bueno Yo contento Voy a abrir Mis 7 estrellas Cuando son 15.000 Si hago las misiones Creo que si me alcanzaría Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer un poquito De esfuerzo Para hacer Yo creo que Cuando compraba Los cristales navideños Alcanza con 7 Que buen servicio Por fin algo bueno Adam Warlock Su personaje Bueno intermedio Ok Bueno Ya de hoy en día Ya no También los personajes Ya me estoy olvidando Un poco Pero Me gusta Adam Warlock Su personaje Está cósmico Tiene Wendan Y todo eso Spider-man Morales Ya lo tengo a rango 4 Que lo tengo a rango 3 Buen persona Rango 3 No Otro capitán También bueno De San Wilson Bueno Me voy por Adam Warlock Si La mejor opción Para mí No no Adam Warlock Tengo que ver La verdad Que he tenido mucho tiempo No he hecho apertura Y Sabes que Nico Toma Absorbiman Toma Adam Warlock Y bueno Estoy contento La verdad Si Está caminando Dos personajes A ver A ver Vamos a ver Los 6 estrellas Ya que no estoy jugando mucho Como les puedo repetir Tengo otro rango 4 Voy a jugar el acto El acto 8 No Está un poco de flojera También Bueno A ver Vamos a ver Los 7 estrellas Para finalizar Mira No juego No estoy jugando mucho Y tengo 6 7 personajes Ojo A ver Para el octavo Y de ahí Guillotine Es bueno Rocket Es bueno Gata negra Me gusta Mango También De ahí Es una persona Que más uso Y de 6 estrellas También tiene buenos personajes No me quejo El nube Intervento Está por acá abajo Donde está Chorriman Que si Lo voy a ascender A este personaje Es un buen personaje Que tiene buen daño Y Adam Warlock Que está por ahí Ok Viciosos Y bueno Con esto Estamos culminando Viciosos De Marvel Si te gustó Este video Ya sabes Suscríbete Deja un super like Activa la campanita De notifico Y bueno Aparte de Marvel Que cosa quieren que hagan En la caja de comentarios Resolando el video No sé Puede ser Algo bueno Para el canal Algo novedoso Y bueno Si lo llevo Brago 3 Nos vemos Viciosos De Marvel